a la pesijita habla mamá ay 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 feliz día mamá de parte de tu amigo miguel castro gato animador de lima perú te acuerdas como llamas a tu mamá como forma de chivito me de forma engreído acuerdas o no engreída te acuerdas cuando es engreída a mami a mami el mamón ese ya el súper engreído madre un saludo para todas las mamitas que están en el cielo ellas nos cuidan es como tu ángel de la guarda así que no llores no te lamentes tu mamita te va a cuidar siempre esté donde esté así esté en la tierra o así esté en el cielo saludo para tu mamita también que ya te quiere mucho y te sigue queriendo por el resto de tus vidas también un saludo para todas las mamás que no solamente es la que cría madre no solamente la que pare la que engendra sino también es la tía que cuida de ti mientras tu mamá trabaja la abuela que mientras tú trabajas ella cuida ella también es mamá la amiga la vecina quizás tú eres madre soltera no tienes quien cuida tu hijo y bueno lo cuida tu mejor amiga ella también es mamá para la tía la abuela la amiga feliz día mamá también para ellas para la mamá de antaño la que te decía si lo encuentro que te hago es este holanda de 50 para arriba la de 20 la de 30 que hasta con el hijo se ponen a buscar para la mamá facebook era tan de lactar su teta con su hijo selfie en los juegos infantiles se cae el chibolo te dije me ahora te reniega te acuerdas la mamá de antaño sana sana colita de rana si no sana hoy sanará mañana hasta un besito te da tu herida la mamá de anegona la que dice no me jodas no me jodas te dije te dije mierda son de teléfono alo besi hola cómo está ese es la mamá bipolar y se reniega la jato en el teléfono con la vecina saca los dientes la mamá luchona esa que tiene una chancla en la mano y cuando te portas mal tiene una puntería única así te vaya te vayas a así hagas exacto igual su chancletas la mamá soltera la que soporta todo aquí si quiere hacer un punto aparte no esas mamás que sufren maltrato psicológico físico de parte de su pareja de sus maridos por favor denuncie acá en perú es la línea 100 o tanto cosa a la policía a nuestra policía nacional del perú al 105 denuncia por forma más no te quedes callada no digas uy me quedo acá por mis hijos no denuncia acuérdate de mí denuncia gracias ese es un punto aparte bueno tengo saludos muy especiales para mi mamá rosa también para mi hermana gretel en su hijo favorecito también para la abuela de mi hijo la señora gladys también para la madre de mi hijo la gatita de cuterbo y también para la gente linda de cajamarca para mi amiga natalie y su prima ahí está buena natalie y también para todas las mamás del perú y el mundo así es también para todas las mamás de parte de la familia castro todas las mamás de familia castro y todas las mamás de la familia ruiz en especial a mi abuela materna a mi abuela subert y también para mi abuelita angélica de parte de mi papá de que está en el cielo con muchos besitos besitos y abrazos para ti mi abuela angélica que me cuida del cielo y para mí mi abuela la mami mi mami subert ya con mucho cariño un saludo para todas las mamás del perú y el mundo como dije de parte de tu amigo miguel castro gato animador de lima perú chao